Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. 2042, juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 2, continuamos con nuestra segunda balota es la número 4, vamos por la tercera balota es la número. Repite, 4 y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 9, 24, 49 es el Chontico Millonario para hoy martes 10 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.